¡Liderando la difusión del folclore en nuestra patria! Porque le brinda garantía y calidad Producciones Lo Nuestro está primero del Perú ¡Y Mayra Producciones Internacional! ¡Con el nuevo conquistador! César Lo decimos una vez más, chicas Lo que es del César al César ¡César Vallejos! ¡Y los líricos! ¡Del Perú! ¡Canta César! Miro mis ojos y me pierdo en ellos Miro tus labios y me pierdo en ellos Lo mismo me pasa con tu sonrisa, dulce Cristina Lo mismo me pasa con tu hermosura, dulce Cristina Lo mismo me pasa con tu hermosura, dulce Cristina Lo mismo me pasa con tu sonrisa, dulce Cristina ¡Arriba los líricos! ¡Gracias a Ayacucho, a Purima! ¡Así gozamos! ¡Así gozamos! Lo mismo me pasa con tu sonrisa, dulce Cristina Lo mismo me pasa con tu sonrisa, dulce Cristina Lo mismo me pasa con tu sonrisa, dulce Cristina Lo mismo me pasa con tu hermosura, dulce Cristina ¡Vamos! ¡El Huichu Picondo! ¡Nos vamos recorriendo todo el Perú! Te amo tanto que por ti mi vida daría Te amo tanto que por ti mi vida daría Eres hermosa, mi adoración, la reina de mi vida Eres la rosa, mi inspiración, la diosa de mi vida Eres hermosa, mi adoración, la reina de mi vida Eres la rosa, mi inspiración, la diosa de mi vida ¡Nos vamos! ¡A Puerto Maldonado! ¡Aquí a Bamba! ¡Sí o no! ¡Y ahí está la gente de Puno, a Yaviri, Lomba, a Zangaro, Putina, Sandia, Huancane, Mo Musicarios, Macusani, Carabaya, Yunguyo, Milave Y la ciudad de los viejos y la ciudad de los viejos y los juliacas Toda la provincia de San Roma ¡Ahora bailando! ¡Con César, 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 César Vallejos! ¡Arriba la manito! ¡Ey, ey! ¡Arriba la manito! ¡Sí, sí! ¡Chelinas arriba! ¡Eso, eso! ¡Salud, salud! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Mueve la cintura! ¡Y mueve la cadera! ¡Mueve los hombros! ¡Mueve la cabeza chiquita! ¡Así, así, así! ¡Vamos! ¡Pero con ganas! ¡Vamos Silvia, pasa! ¡Astuye! ¡Así te quiero ver bailando en Juliaca! ¡Vamos a ver cómo te mueves! ¡Sácale conejo a tu cuerpo chiquita! ¡Ajá!